que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos el día de hoy compartí unas historias en su cuenta de instagram donde el puyo musical obviamente reaccionó tanto como a su supervi tanto como a otros carros bastante bastante chingones la neta pues obviamente dice al puyo musical que le gusta más la otra camioneta la que obviamente antes de este carro que compró supervi la compró esta camioneta bastante bonita la verdad de mi gusto la verdad bastante chingona pero a continuación les voy a mostrar lo que dijo el puyo musical por supuesto esta historia la compartió marquitos toys en su cuenta de instagram obviamente comparte diferentes cosas a continuación les voy a mostrar y ustedes al final me comentan qué es lo que opinan al respecto qué apoyo como la escura esta nave hoy esta perra te gusta te encantan los carros no pues a mí también acá ya te gusta también qué tontito eres dice que también le gusta esta venimos a hacer un movimiento los otros no están ni la marina blanco venimos a hacer un limpia y aquí cuál acá acá y acá ahorita vamos a hacer un movimiento machín pollo machín machín sí machín es que me gusta los perros que corran a los perros que corran esto jajaja qué tontito por ejemplo qué tontito Pero el día de hoy no veo videos por mi canal, ya no se elabora, yo creo que entre 6 y 7 de la tarde, puede ser. Pero aquí andamos vacacionando, miren, algo bien, ando solo, venimos a familia y también viene Chabelón. Su servilleta clean, dijera el comandante Jamie. Muchos preguntan por Jaimico, Jaimico Ayández, Jaimico Ayández, Jaimí. Aquí andamos al tiro a la orden, en un ratito más les subo un adelanto del video que se va a subir el día de hoy. Y bueno también, obviamente Kevin Castro, el KC y Ana Gastel lo andan en Los Cabos, andan de vacaciones unos días, también se los quise compartir. Esto es bastante interesante porque decían que el video musical no iba a regresar a Culiacán y mucho menos a grabar, pero Marquitos Toys ya anda grabando unas historias con él. En realidad no sabemos que es la realidad de las cosas, que es lo que va a pasar, si el video musical volverá a los videos en YouTube de los Toys o no. Pero hasta el momento ya van 2, 3 días que el video musical se encuentra en Culiacán y no ha salido ningún video de los Toys. Coméntanos que es lo que opinas de todo esto, también de nuestro contenido, ya saben, si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video, yo me despido, adiós. Gracias. Gracias.